I want you to make me feel Look I'm the only girl in the world So I'm doing that I'm the only one that you'll ever love Like I'm the only one who knows your heart Only girl is the world Hey buenas suscriptores de youtube como estan Verdadmente como estan Historia de foot, jugar partido Historia de foot, jugar partido Y hoy estamos en el footra Sacado de mis propias monedas Ayer no subí video Porque basicamente tambien quise grabar footraff Y esto fue lo que paso Nolito confía en ti en todo el partido No que haces Nolito Nolito Que me estas contando Que me estas contando Tan pequeña se le puede hacer en la porteria cuando va a patear un penal El jugador siempre se tiene confianza Ni siquiera se movio Ni siquiera se movio No puede ser Oh disculpa Vean esas estadisticas El jugador de Perdí 15 mil monedas de mi bolsillo Si Un poco Malo ese dia Pero Este Porque estamos jugando asi Porque Este No se Quise Y nuestra plantilla esta un poco Si Popo Tenemos a Sir Titán de titanes Rey de reyes Navegante de este Trasatlantico Cristiano Rorado Con su carta En héroe Esos movimientos habiles Pierna mala 94 de ritmo 95 de tiro 92 de regate Y lo mejor que esta en morado Como de regueta Tenemos tambien un Nif Garmerio Del Sevilla Lo unico que me gustaria Probar del Sevilla Seria A A Conoplianca Que vaya Dicen que esta Muy pero muy bueno Y Barro Muy buen jugador Le falta un poco de tiro Pero 92 de ritmo Y 82 de regate En verdad En verdad Son buenos Y claro De donde tenian que venir De Colombia Pensi que iba a ser Ecuador Por eso Y Y arrancamos Vamonos Porque es viernes Y hay fútbol Claro que si Deben ser comentarista De grande Estamos buscando ahi Puta Tienen a Messi O bueno Creo que no Si ahi esta Leo Messi Espero no nos metan La varilla Shit Uy Verga Vi que eso entro En serio se los juro Que eso entro Hemos ganado Los partidos Por el minimo Osea De 1 Al mucho 2-0 Pero por el minimo Hemos ganado A ver si esto No nos meten En la varilla Quitamos a Rakitic Verde Godin Eso es falta No me deja ni seguir La jugada No dejen que tire Uy Ibrahimovic Frente a Messi Berratti Por favor Marca ese gol Por que no podias Marcar ese gol Estabas 1-1 Con el arquero Les digo Un dato gracioso En mi pizza Que ordené hoy Me salio Un grano De maiz Osea Un esquite Para sonar Manmex Y si quieres verlo Quieres presenciar Ese acto Sígueme en Snapchat Como Loveful Osea De toda la vida Porque obviamente No vas a encontrar Otro usuario Que se llame Loveful Vela 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 Se la quito A mi vida Por favor Go Y vamos Cristiano El papi rey Gigante titanes Romando Un poco Un poco Un poco Pero se la quito Una asistencia Para el mejor jugador Que mi héroe Claro La vez pasada Perdí en penaltis Contra Ni me acuerdo Ese equipo Malo Creo que No Creo que no era El Barça Dios mio Eso donde es falta Hijo Eso donde es falta Donde Y amarilla Cágate Por cierto Ayer fue de los peores días Perdió el footrap En penales Perdió Pumas Pero no importa Porque sabemos todos Que Pumas Va a ser el campeón Campeón de campeones Va a ir al Libertadores Lo va a ganar Fue a ganarle Al Barça Mira Que le vamos a ganar al Barça Todos sabemos Esa historia Nos contaban desde niños Que Pumas Fue el único equipo Que ganó Y siempre va a ganar Vemos a Zlatan Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic Zlatan Es como Bitch I'm playing football So Zlatan I'm playing football I'm playing football So Zlatan And every night Puta madre Tranquilo Tranquilo Puta rota Suárez Eso me pasa Siempre Por relajarme Cuando ya voy ganando Es que De donde Saca ese tiro Y Kurtap Pues no tenía Nada que hacer Venga Todavía vamos ganando Podemos Aumentar la ventaja Si seguimos tocando No podemos hacer La rata De irnos hasta atrás Y empezar a tocar ¡Vamos que sí! Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡No se los va a ver! ¡Gracias a Dios! Ahora sí se debería llamar super curto Mira Zlatan Venga ¡Ganamos! Vamos que sí Vamos que sí No me acuerdo Si ya lo dije, pero gracias a Walter Joven de Preyter Que le salió A él le salió jugando el full draft Creo En un sobre de 5000 Lionel Messi Lo vendió por un millón Y se hizo un equipo lleno casi todo de ir Dios mío Vamos a ver si nosotros tenemos la misma suerte Vamos por esas recompensas Así que nos vamos hasta ahora Vamos a ver, a ver, a ver Ave María, llenares de gracia El señor es con tu hijo No estoy viendo ¿Quién salió? Ay pura porquería ¿En dónde? ¿En dónde te va a salir eso? Dios mío 26 de Jumbo 7 especiales Me voy del lugar Vaca Me sale Vaca No, mejor luego lo abro cuando tenga las 15.000 O me compro FIFA Points Para abrir los de las rondas de 100.000 y todo eso Así que bueno, espero les haya gustado Like, forza, suscribanse Yo soy Luis Carlos Y aquí te damos un saludo Y nos vemos en otro Adiós Subtítulos por Alexis Música 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 ¡Suscríbete al canal!